Sí, señores, hoy es martes, así que un nuevo show de GSN. ¿Qué tal, Bernad? Bien, 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 como todos los martes aquí, pasando un buen rato contigo, aprendiendo cada día más. Bueno, aquí vamos. Hoy tenemos un tema interesante y es, sí, los datos que tenemos hoy en día, que hay un millón de datos, ¿no?, cuando nos referimos a andar en bicicleta, se han vuelto un poco peligrosos. Sí, o eso es lo que dice Chris Froome. En una de las últimas entrevistas que hizo el campeón británico decía que los datos están convirtiendo el ciclismo cada vez en un deporte más peligroso. Y vamos a intentar dar respuesta o dar nuestra opinión sobre esta versión o, bueno, esta declaración que ha hecho Chris Froome, que últimamente están, bueno, haciendo un poco de revuelo sus declaraciones. Sí, 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 está un poquito peligroso. Así que, como siempre, tendremos todo lo demás, pie de fotos, bicicletas, sus comentarios y, bueno, nos perdamos tiempo y arranquemos, ¿no? Vámonos. Como dijimos anteriormente, Chris Froome dio unas declaraciones hace un tiempo donde, bueno, él asegura que toda esta cantidad de datos o información que tenemos hoy en día ha hecho que el ciclismo se vuelva cada vez más peligroso. Y es que a Froome últimamente le va a la marcha porque ya también hizo unas declaraciones sobre las bicicletas de contrarreloj, ¿no?, que eran, a lo mejor, demasiado peligrosas para entrenar por la carretera. Y ahora nos sorprendió con esta nueva entrevista hablando de los datos, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere Chris Froome con esta declaración de que los datos hacen mucho más peligroso el ciclismo de competición? Bueno, hablando en competición, digamos que los equipos tienen la forma de medir muchísimas más cosas, ¿no? El tiempo que va a ser, el viento, el terreno, cada punto específico de la carrera y quizás esa información es la que él cree, ¿no?, que ha hecho que se vuelva más peligroso. Sí, 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 porque una de las cosas que comentaba, ¿no?, que el ciclismo es, decía, el ciclismo es el único deporte en el que cuando te avisan por el pinganillo de que hay un peligro o que hay un cambio en el recorrido o pasas por una zona peligrosa, todos los corredores en vez de frenar, aceleran, aceleran para pasar primeros ese punto, ¿no? Y aquí yo creo que podemos discrepar un poco con la declaración de Chris Froome porque, sí, cuando te avisan por el pinganillo, te avisan porque hay un estrechamiento de un pueblo y eso forma parte de la competición, ¿no?, de entrar bien colocado y todo el mundo va a competir y quiere tener la mejor posición para ese momento complicado porque eso es parte de la carrera, ¿no?, y el hecho de tener toda esa información, dice que conlleva a situaciones de riesgo, yo creo que siempre, siempre ha estado el riesgo. Bueno, al final, como decimos siempre, el riesgo lo ponen los corredores, ¿no? En este caso, la información que se está pasando no es una información de cuidado que la carretera está cortada, ¿no? Lo que se está informando es una situación que va a suceder y que va a ser, digamos, que va a implicar eso, cambie el resultado, ¿no?, de la carrera o que ayude a modificar el resultado. Entonces, si en 500 metros va a haber una curva y aire de costado, está claro que todo el mundo va a ir para adelante. Incluso si no tienen la radio lo saben, o sea, son todos puntos que anteriormente, aunque teníamos la radio, siempre teníamos un papelito en la potencia donde ibas anotando cuáles eran los puntos clave y, bueno, hoy en día también se sigue haciendo. Entonces, en eso creo que yo no estaría de acuerdo. Yo creo que hay muchas cosas que influyen más en el ciclismo o en que los corredores quieran estar adelante que la información en la que te puedan dar. Después de esto, vayamos a los datos, que es lo que nos importa, ¿no? A día de hoy vivimos en la era de la información, de los datos, del Big Data y con todos los dispositivos que utilizamos, ya sea un reloj o un ciclo computador, hay mil y un gadgets que te dan información y analizan esa información y todo eso que nos lleva, que nos llega, cómo lo podemos analizar y cómo debemos de interpretarlo, ¿no? Porque ahí está la clave de tener toda esa información, saber interpretarla y saber realmente sacarle partido. Sí, por supuesto. Yo creo que en este caso, bueno, los datos están ahí. Dependiendo qué tipo de ciclismo realicemos, realmente podemos prestarle atención porque obviamente nos van a ayudar a mejorar si es que estamos buscando competir. Pero si no, creo que es una cosa más, ¿no? Centrarnos demasiado en los datos. Ya no hablamos de que, bueno, recibir información en el ciclo computador, como pueden ser mensajes o email, que eso distrae muchas veces un poco. Sino hablando de una parte de disfrutar un poco más la bici en sí por el hecho de disfrutar y no estar pendiente si hoy fui a 200 vatios de media o a 210. Esto sí que queda, es un apartado, digamos, para aquellos que se están preparando para competir o tienen un objetivo claro, pero para el resto creo que en realidad tendría que ser algo más pasajero, ¿no? Sí, no, porque hay una máxima que dice todo lo que se puede medir, se puede mejorar. O igual que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y en ese caso, pues el ciclista o persona que sale en bici y se marca un objetivo, quiere mejorar, le van a servir. En ese caso sí le van a servir, pero el que sale por salir realmente y obsesionarse con ir a unos números que ni siquiera puedes mantener porque no tienes un estado físico para hacerlo, lo único que va a hacer es crearte una depresión en vez de realmente disfrutar de la bicicleta porque estás tratando de seguir unos números que son totalmente imposibles. Toda la data ayuda de todo, hasta incluso del tiempo porque sabes qué ropa ponerte y cosas, pero obsesionarse con estos datos es un poco complicado. Y lo que decías, ¿no? Que todos esos inputs que recibimos desde el contra kilómetros, la velocidad, los vatios, ¿no? Eso hasta puede llegar a ser peligroso en un punto porque si tú vas en bici y vas concentrado mirando todo el rato al ordenador y no estás pendiente de lo que hay delante o a tu alrededor o en la cazada, te puedes distraer, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día se puede distraer un poco más por la llegada de los mensajes, ¿no? Que llegan al ciclocomputador, pero luego toda la información que hay ahí, ¿no? Porque uno se acostumbra, ¿no? Y digamos que la realidad es que no vas 100% mirando el ciclocomputador, sino que estás mirando siempre alrededor. Están aquellos corredores que son más experimentados y obviamente tendrán más facilidad y aquellos que no. Bueno, para ir concluyendo este debate sobre si los datos son peligrosos o no, creemos que lo más importante es, uno, conocerse uno mismo, escuchar el cuerpo y luego, pues si sabes trabajar con toda esa información que te llega y saber ponerla en práctica y sacarle provecho, pues eso que tienes ganado. Sí, por supuesto, todo hay que utilizarlo en su justa medida. Ahora nos gustaría saber si ustedes son de aquellas personas que entrenan por sensaciones o por datos o por el contrario, están un poquito obsesionados con toda la información que tenemos al alcance de la mano. Como siempre, lo pueden dejar aquí debajo en la sección de comentarios. Todos sabemos que se han vendido muchísimas bicicletas, por eso no hay stock, pero en España el 2021 ha sido un año récord. Fue la primera vez que se superó el 1.5 millones de unidades vendidas. Fue el sector que más creció. Las bicicletas más demandadas fueron las Mountain Bike, pero la que más creció, podríamos decir, fueron la gama de las Gravel. Todo esto se puede ver en un informe en la Asociación de Marcas de Bicicletas en España. Si quieren echarle un ojo, pueden pasar por ahí y tendrán datos. Pavel Sivakov, el ciclista del equipo INEOS, ha cambiado su nacionalidad a corredor francés. La UCI se lo ha aprobado, así que pronto lo veremos en todas las carreras, en las clasificaciones con la bandera francesa. Y tenemos últimas noticias sobre el Global Bike Festival que se va a celebrar dentro de unos meses en Austria. Y es que, aparte de André Grape, Ed Clancy, se van a unir muchos otros más ciclistas y profesionales del sector de la bicicleta y vamos a poder compartir con ellos muchas aventuras. Muchas salidas, charlas que, bueno, se parecen interesantes. Sí, ahí estarán. También otro de los que se une a este evento es Komoot, además de llevar a algunos embajadores para poder salir con la gente, va a ofrecer a todos los participantes que puedan estar ahí en Austria utilizando la aplicación totalmente gratis. Así que, bueno, ya tendremos las rutas preparadas y sabremos por dónde habrá kit. La semana pasada, el Lince, Luis Ángel Maté, cogió su bicicleta desde Marbella y se fue a Madrid, al Senado, para participar a unas charlas que organizaron sobre ciclismo, sostenibilidad, bicicleta y ciudad. Y en la cual el Lince tuvo una intervención muy interesante que os recomendamos. Y ahora sí, llegamos a la encuesta de la semana. Ya saben que todas las semanas les dejamos una encuesta para poder conocerlos un poquito más y vamos a ver cuáles fueron los resultados la semana pasada, Bernan. Sí, la semana pasada hablábamos sobre bikepacking y os preguntamos si alguna vez habíais realizado un viaje en bicicleta. La gran mayoría de vosotros, el 44%, nos respondió que no, pero me gustaría. El 27%, que sí, que había realizado un viaje y un 29%, que no. Bueno, está bien, ¿no? Por lo menos la gente tiene la intención, las ganas de probar. Ahora, esta semana, hablando ya de nuestra historia principal, lo que hemos dicho, de los datos, vamos a preguntarle si están obsesionados con los datos, sí, mucho, no y otros que dicen no sé qué son los datos. Así que esas son nuestras tres opciones y, por supuesto, vamos a poner la última opción para que nos puedan dejar un comentario y a raíz de este tema. Así que, ya saben, le vamos a dejar el link aquí debajo en la descripción que los va a llevar directamente a la hora. Y ahora sí, llegamos a la sección del pie de fotos de la semana, que ya saben, se pueden llevar una caramañola como esta de lit super ligera. Es muy sencillo, nosotros ponemos una foto y ustedes luego ponen hashtag pie de foto y una frase que sea divertida, inspiradora, la seleccionan y si son de la fortuna, se llevan a la caramañola. ¿Quién fue el ganador de la semana pasada? El ganador fue Aymar Lacasta, con este título que es, cuando estás con la grupeta y van a subir otro puerto. Yo, ya os espero aquí tranquilos. Tienes razón, al final, eso es así. La grupeta se lesiona muchas veces con la subida y dale que sube, que sube, que sube. Ya sabes, comunícate con nosotros por privado y te vamos a mandar la caramañola lo antes que es posible. Ahora vamos con la siguiente foto, que es para esta semana. ¿Tenemos un pie de foto, Bernardo, o no? No sé, yo le diría, ¿qué? ¿Vamos a bailar o algo así? Porque parece que va a bailar con la bici, ¿no? Bueno, yo diría, aunque no te guste el pavé, hay que rodar por ahí. Nosotros siempre somos un poco malos, ustedes tienen mucha más imaginación que nosotros, ya saben. Hashtag pie de foto y la semana que viene pueden ser el ganador de la caramañola. Y ahora llega Pasión Ciclista, la sección donde premiamos las mejores fotos subidas en nuestra App Head de GCN. ¿Qué tenemos de premio esta semana, Sebas? Bueno, para esta semana, el primer puesto se va a llevar una, digamos, una camiseta y culot, o sea, un conjunto de GCN, así que bien, encima nada más, acá viene la primavera, a ver a quién le toca. El segundo premio se va a llevar un libro de Endurase y una taza y el tercer puesto se va a llevar un guardabarro para el asiento. No está nada mal, empezamos. Vamos con el tercer premio, que es para esta foto titulada Alto de los Machucos de Inés.ru.martínez y nos dice 9 kilómetros al 7,7% de media con alguna rampa infernal de más del 20%. Cuando llega a la cima, la vaca ya estaba allí, así que debió subir más rápido que yo. Sí, es el monumento a la vaca pasiega, en una zona de ahí de Cantabria que es espectacular para entrenar, ahí hay unos puertos, y esto lo asfaltaron para una vuelta a España, que es un muro infernal, como dice ella. Sí, pero llegó con fuerzas, ¿eh? Porque para subirse allí y hacer... No, no, subió sobrada, ¿eh? Bueno, parece que sí, parece que sí, y bueno, y la vaca sí que ha subido rápido. Sí, sí, sí. Pero bueno, la foto está muy bonita, ahí vemos con, bueno, encima de la vaca, y bueno, se ve que está alto, sí, abajo no se ve mucho, ¿eh? Sí, es un mirador muy bonito, ¿eh? Aparte, un día soleado que allí a veces sí entra... Es como Asturias, lo mismo, el tiempo allí... Vamos con la siguiente foto, en este caso la envía JS69W MTKY5, código de internet, seguramente, dice... De esto se trata la bici, conocer nuevas rutas mientras sonríes, sin importar la dureza que sea. Bueno, vemos que es una foto, también nos cuenta que es una ruta en Colombia, del Valle del Cauca, donde acumula más de 2.700 metros de desnivel positivo. Así que, felicitaciones para ella, vemos que, bueno, acá ha acompañado... Creo que es acompañado con una moto, o no, o es justo... O salió la foto. Salió la foto también, pero bueno, en Colombia es típico, ¿no? Que vayan con acompañamiento, tengo varios amigos ahí en Colombia que hacen esto, y, bueno, nada, una foto muy bonita, inspiradora, por supuesto, ¿no? Una ruta de 2.700 metros de desnivel y para allá que le vamos a mandar los premios. Y el premio gordo de la semana se lo lleva esta foto titulada Empezar el día haciendo lo que me gusta. Y nos la manda Juan Carlos 1 y nos dice que es una rodada al amanecer en México, ¿eh? Un fotón, ¿eh? Con el sol ahí en medio, con su bici de gravel... Bonito, ¿eh? Sí, sí. Vemos que gravel, pero parece que es bastante ancha la cubierta, ¿eh? Sí. Hay un pedazo de cubierta, parece como la que tenés vos. Sí, sí, es una 27 y medio... Y, bueno, y vemos que hay el sol saliendo, una muy buena foto. Hubiese estado mejor por pedirle algo si él también aparecía en la foto, pero, bueno, realmente una foto muy bonita y, nada, para allá, para México, dijo, ¿no? Para México que le vamos a mandar los premios. Todo lo demás, ya saben, sigan participando, es muy fácil y la semana que viene pueden ser uno de los tres ganadores. Vamos con bonita, espectacular, la sección que viene ahora y vamos a ver los resultados de la semana pasada. Así es, la semana pasada, bueno, vamos a arrancar con Luisón, que, bueno, no sé bien qué es lo que ha pasado, si ha modificado la bicicleta una vez que la había subido o no, pero nos salió una foto que ya la habíamos juzgado acá, que era solamente bonita y si no, bueno, Luisón, nos podés explicar bien por qué no podemos encontrar la foto anterior. Seguimos con la otra bicicleta que le hemos dado un espectacular y también la gente coincidía con nosotros, así que, nada, vamos con las bicis de esta semana. Vamos, vamos a ver esta preciosa Bianchi de Ignacio Enriquez Geo y nos dice que viene montada con Shimano Sora, Shimano Clarisse en el desviador de delante, 105 de bielas y con Vitoria Corsa y viene aquí conjuntada con este foodtruck, el azul Bianchi. Vamos a ver si cumple con todos los requisitos. Uy, que la he perdido, Sebas. Bueno, vemos que tiene pedales de mountain bike, utiliza los pedales de mountain bike con plataforma, eso tiene la ventaja que cuando paramos, por ejemplo, en el foodtruck, no vamos a estar gastando las calas de nuestra bicicleta, es mucho mejor para caminar y cuando, por ahí, si somos habitués de bicicleta mountain bike, no sentimos ese cambio de zapatillas y de pedales. O se ha empezado a ir en bici de carretera, se ha pasado del mountain bike a la carretera y ha empezado con los pedales de mountain bike. Y vamos a ver, va, las bielas bien, piñón pequeño, sí, ¿no? Plato grande y válvulas más o menos alineadas, ¿no? Sí, una tiene el adaptador para inflarla y la otra con tapita. Con tapita, sin tapita. Y, bueno, que, no sé, tiene muchas cosas que están bien y algunas que están mal, así que, a ver, jugate. Ya, pues, hoy, no sé, un bonito. Bonita. Bonita, bonita, bonito es el pescado que va por el mar. En este caso, un bonito. Vamos con la segunda bicicleta, que es una Van Riesel de Decathlon, una bicicleta que la envía al Thais, sería, o algo así, ¿no? Bueno, dice, venía con una B-Twin de aluminio montada en 105 durante dos años. Es decir, compré esta belleza de tan solo 6 kilos 850. 100% de carbono, súper reactiva y, bueno, nos cuenta acá que tiene unas, bueno, las especificaciones, ¿no? Viene con Durace. Ah, la vi esta bicicleta, la vi una vez que fui al Decathlon. Realmente muy bien armada. Viene con Durace, 9100. Bueno, los productos, obviamente, algunos de DEDA, como el manillar. Súper ligera el Stem. Asiento físico, ruedas Mavic Cosmic Pro. O sea, está armada full full. Full keep, ¿eh? Vemos que la bicicleta full full. Parece que ha utilizado el modo, ¿cómo se llama este de las fotos? Para... Al retrato. Al retrato. Al retrato. Al retrato. Al retrato. Sí, porque si miras ahí, el sillino así está difuminado, ¿no? Que no queda el enfoque. Le quedó muy bien. Vamos con los estándar. En este caso vemos que, bueno, la biela no está en su sitio porque está utilizando el bidón. Le falta un poquitito. El desarrollo tampoco está en su sitio. Las válvulas no las alcanzo a ver bien. Creo que una está... Una arriba y la otra... Sí, escondida atrás de la orquilla. Más o menos, sí. Fíjate, con lo amarillo de Mavic se ve alineado. La bicicleta, la verdad que está muy, pero que muy linda. Me gusta, me gusta mucho las líneas de esta bicicleta. Pero, bueno, el desarrollo y las bielas va a ser un bonita. Lamentablemente va a ser un bonita, un bicicletón. Te felicito por esta bicicleta nueva que tenés y espero que la disfrutes mucho. Y vamos con la última bici de la sección de hoy. Es esta de DR Kurka y nos dice, me he pasado de una heartle, de una rígida, a la doble por problemas de espalda. Y no me arrepiento, voy como en una nube. Es verdad, las dobles son cómodas. A mí, yo para mountain bike, doble. Y tenemos esta Specialized Epic montada con el Eagle GX Access, una piñonera 10-50, bielas Race Face, plato 32 y lo demás, todos los componentes Specialized. Viene full equipo de Specialized con la Roval y todo, todo, todo. Lo único que lleva Shimano son los pedales de Shimano, pero perfecto. Los típicos de montaña. Vemos que está pepino en pepino, ¿no? Sí, sí, sí. En cuanto a los estándar del programa, vemos que lleva las válvulas alineadas, tiene tapitas, pero en este caso es mountain bike, está permitido. El plato lo lleva bien, tiene uno solo. Sí. El desarrollo trasero está bien. Válvulas alineadas, bicicleta limpia. Creo que es la que... Espectacular. Le va a llevar el espectacular de esta semana. Los demás, como siempre, sigan subiendo sus fotos que la semana que viene le podremos echar un vistazo. Y vamos llegando al final del programa ya que estamos en la sección de comentarios y vamos a ver cuáles son los que han elegido para el día de hoy. Comenzamos con Waldo, que fue uno de los... Bueno, el ganador de Pasión Ciclista de la semana pasada, que le preguntábamos si esa foto era en subida o bajada. Y dice, bueno, como bien dice Bernal, la foto está tomada en la parte del portillo, es bajando en una pista de tierra. Saludos. Conocías bien, ¿eh? Sí, sí, la zona del portillo. Lo único aquí, Bernal... Bernal. Bernal, bueno. Tenemos un vídeo que lo explica. Pero no, sí, sí, es la zona del portillo. Es una zona... Cuando vienes de la Orotava, subes del Teide por la Orotava, la primera parte que llegas ya a la zona más llana, ya arriba de toda la subida, es allí. Bueno, bien que... Gracias por ahí aclararnos esa parte. Y vamos con el siguiente comentario que va para ti, Sebast. Sebastián, sé que no te gusta el freno de disco, jajaja, solo quería compartir que en ciudad con lluvia como Bogotá, a mi parecer, te da más seguridad que los de Herradura. Muchos saludos. Bueno, está claro que con lluvia frena mucho mejor. Yo no digo que el freno no frene. Es simple que no, realmente no me llama. Creo que no lo necesito. No salgo cuando llueve, ni en la ciudad, ni en bici, ni en la ciudad. O sea, si llueve caminando con el paraguas y ya está. Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? El tema es siempre el mismo. Las bicicletas están hechas para unas prestaciones o cada usuario las compra con un objetivo, ¿no? Y de andar, dependiendo del terreno que tiene, el ciclismo que hace, lo que sea. Entonces, mi recurso, o sea, o mi repeluz a los discos es que no hay opción, ¿me entiendes? Que si yo, por ejemplo, vivo en una zona plana, donde no hay curvas, donde no necesito frenar, ¿por qué tengo que llevar disco y no llevar herradura? Y a mí me parece que estéticamente la bicicleta queda mucho mejor. No es un tema de que el freno no sirve. El freno frena muy bien y cumple con su función. Pero bueno, es eso. No hay mucha más historia. Es así. No sé si tenés algo que agregar o no. Yo ya me mojé la semana pasada. Esta semana ya. Perfecto. El disco y freno de herradura. Los dos presidó. Si frenan, funcionan, van bien. Vamos con el siguiente comentario, que es de Tupac86 Impi. Dice, arroba gsd en español. Dice, me ofrecen una bicicleta Scott CR1 del año 2012. Está en muy buen estado y montada con Shimano Ultegra. El precio es de 1.000 dólares, calculo que será. ¿Qué opinan? Agradezco comentarios y saludos. Bueno, tendrás que mirar primero que la bici esté bien, que todo funcione a la perfección y ver si se adecua al presupuesto que tú tienes. Yo sin foto así o sin verla me cuesta, pero... Es complicado siempre recomendar, aunque haya fotos. El tema es que, primero, tenés que saber si es de tu talla. El precio puede ser muy bueno, estar bien montada, pero si al final es una bici grande, no te vale la pena. Luego hay que revisar un poco cómo están esos componentes. Al ser un grupo Ultegra, estamos hablando que es un grupo bastante caro, y si ya hay que cambiar, por ejemplo, piñón, cadena, o los platos, ya vas a tener un gasto que quizás te lleva a mirar otras cosas. El precio parece que está muy bien con lo que es la bicicleta, pero bueno, hay que muchas veces ver el estado. Son manetas, digamos, Aeropower, o como es que se le llamen, Ergopower, por lo cual también tienen un desgaste. Hay que mirar muchas veces bien el material, no es solamente el nombre del grupo que esté armado, ¿no? Sí, 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 y también ver qué uso le vas a dar a esa bici. Si es para competir y es una bicicleta de carretera de competición, pues a lo mejor sí que es lo que buscas, pero si es para moverte por la ciudad, pues a lo mejor no se adecua a eso. No lo sé. Exactamente, para cada usuario hay una bicicleta. Hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y como siempre, si les gustó, les pedimos el pulgar hacia arriba. Sí, y nos vemos la semana que viene. Estaremos aquí el martes. Exactamente. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos. Chao, chao.